La Universidad Santo Tomás le apuesta a la educación abierta y a distancia. Conozcamos un poco más sobre la oferta educativa que tiene la UAD. Esta modalidad le permite al estudiante tener un tipo de formación dual, en el cual el estudiante a través de una plataforma virtual con docentes nacionales acceden a todos los procesos de formación y a todo el material que tiene la Universidad Santo Tomás para el desarrollo de las competencias inherentes a cada proceso académico. De igual manera, los días sábados, no todos los sábados, sino aquellos sábados que de acuerdo a un cronograma académico establecido, el estudiante se acerca a la universidad para recibir el acompañamiento, la asesoría y la tutoría por parte de un docente regional. La Universidad Santo Tomás, en su modalidad de educación abierta y a distancia, tiene dos grandes facultades. La Facultad de Ciencia y Tecnología, que compone programas académicos como Administración de Empresas, Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, Construcción en Arquitectura e Ingeniería, Administración de Empresas Agropecuarias, Ingeniería en Logística y Operaciones y nuestro programa de Zootecnia. De igual manera, hay una Facultad de Educación que comprende las licenciaturas de Educación Religiosa, la licenciatura en Biología, la licenciatura en Educación Infantil y la licenciatura en Lengua Extranjera Inglés. Esta oferta educativa que tiene la Universidad Santo Tomás le permite acceder a una formación profesional de calidad, a una formación profesional que garantice su desarrollo en el campo laboral y que le permita al estudiante hacer parte de una de las mejores instituciones del país con una formación con calidad. De igual manera, cuando el estudiante hace parte de nuestra modalidad de educación a distancia, una vez tiene su proceso de matrícula, la universidad le entrega el material bibliográfico para que pueda desarrollar las diferentes actividades. En algunas ocasiones, se entregan libros digitales y en otras, libros físicos para que al final de su carrera el estudiante pueda contar con su biblioteca personal para el desarrollo de cada una de las actividades académicas. Invitamos a todos aquellos que estén interesados en hacer parte de nuestra gran familia a que se acerquen a nuestras instalaciones Carrera 18, Número 927, Segundo Piso. Y aquí con gusto les estaremos atentos para atenderlos y darles la información necesaria acerca de nuestra oferta educativa y de los programas académicos que tenemos en este momento ofertando para usted. Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Instituto de Educación Nacional